El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me olvidaré de todo el dolor Me olvidaré de mi vida y mi ser Me olvidaré de todo el dolor Me olvidaré de todo antes que de tu amor ¡Qué magia sin nombre! Mi hombre me ha hechizado así Tanto que no puedo de tu amor prescindir Con esta amores tan fuerte Ha saltado a mi corazón Me olvidaré de todo el dolor Me olvidaré de mi vida y mi ser Me olvidaré de todo el dolor Me olvidaré de todo antes que de tu amor Me olvidaré de todo antes que de tu amor Me olvidaré de todo antes que de tu amor Me olvidaré de todo antes que de tu amor Te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video